El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 31 en Matías Romero realizó el pasado viernes 8 de julio del año 2022 su ceremonia solemne de clausura de cursos y graduación de la generación 2019-2022. 174 jóvenes egresaron del Cebetis Número 31, jóvenes que son el presente y el futuro de México. Después del acto cívico, se presentó a las personalidades que integraron la Mesa de Honor. El director del plantel, Obed Raimundo Ríos, en su mensaje felicitó a los egresados por su perseverancia, constancia y esfuerzo. Y no olviden, el final de este ciclo escolar les abre las puertas para nuevos aprendizajes, éxito, que en el futuro reciban un abrazo muy fuerte de nuestra parte y a nombre de nuestra Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y del comisionado responsable de la DGTI Oaxaca, el licenciado Nelson Ortiz Escobar, y siendo a las 11.20 de la mañana, damos por clausurado este ciclo escolar 2021-2022. Muchísimas felicidades a todos y muchas gracias. Al acto acudieron los mejores promedios de la generación de graduados. La ceremonia se transmitió de forma virtual para evitar concentraciones masivas de personas y reducir así los riesgos de contagio por COVID-19. La Casa de la Cultura de Matías Romero, dirigida por el maestro Arturo Gutiérrez, presentó dos bonitas danzas y en el marco de la Guelaguetza, los asistentes a la ceremonia de graduación disfrutaron del baile Flor de Piña. A nombre de sus compañeros graduados, la señorita Alison Michelle Cruz Candelaria puntualizó los pesares de una generación asolada por la pandemia. Somos alumnos y alumnas que quedaremos marcados en la historia de la educación de México. Somos una generación que estuvo más de dos años confinada, que la escuela fue nuestra casa. Es por eso que este triunfo y los que se aproximan serán dedicados a ustedes, quienes son nuestro mayor armero. Muchas gracias, forjadores de sueños y elemento inspirador para seguir creciendo. Compañeros y compañeras, les deseo el mayor de los éxitos, la sabiduría y serenidad para tomar decisiones que forjarán el resto de nuestras vidas. Enhorabuena, muchas felicidades. Y de esta forma, con sentimientos encontrados, entre la alegría de cumplir una meta y la emoción de comenzar una nueva etapa en sus vidas, los jóvenes egresados del Cebetis número 31 agradecieron a sus maestros, se tomaron la foto del recuerdo y resaltaron que pondrán en alto el nombre de su escuela, de su comunidad y de su estado. ¡Venimos la Carta! ¡Venimos la Carta!